¡A la luz! 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 Pero no vamos a morar en los cielos Con Dios, no es Dios Espíritu Santo Soy la hija de un rey Soy tu hija de Dios La hija de un rey Con Cristo bendito Soy la hija de un rey Soy Dios Soy la hija de un rey Soy tu hija de un rey Soy tu hija de un rey La hija de un rey Con Cristo bendito Soy la hija de un rey Aleluya, Jesús No quiero llegar y contigo, Jesús Ayúdame 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 ¡Suscríbete!